Ha muerto Laura Valenzuela, que esperemos que esté gozando de la presencia de Dios, que descanse en paz, mucha fuerza, mucho ánimo para la familia, lo sentimos muchísimo. Ella es un gran referente de la televisión, la primera presentadora de televisión en España, fue en televisión española. Y otro gran referente, que todavía continúa viva y esperemos que por muchos años, es Mayra Gómezquén, la primera presentadora en presentar, la primera mujer en presentar un concurso en Prime Time en la historia de la televisión en el mundo. Dos grandes referentes, una que acaba de fallecer. Descanse en paz.